Bueno, recientemente se dio un concierto por la paz en la Plaza de la Revolución. Nosotros cerramos con este tema, no lo habíamos vuelto a tocar y queremos ofrecérselo a ustedes como un regalo de los 40 años de Bambam. Ahí nada más, vamos a hacer el coro todo el mundo, esto que están oyendo ustedes ahí. Vamos a ver cómo suena. Bambam, 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 Bambam. De alto centro voy para Margaré, de Guacuento voy para Mayarín. De alto centro voy para Margaré, de Guacuento voy para Mayarín. De alto centro voy para Margaré, de Guacuento voy para Mayarín. De alto centro voy para Margaré, de Guacuento voy para Mayarín. Y el cariño que tengo yo no lo puedo negar, se me sale la bobita, yo no lo puedo evitar. De alto centro voy para Margaré, de Guacuento voy para Mayarín. De alto centro voy para Margaré, de Guacuento voy para Mayarín. De alto centro voy para Margaré, de Guacuento voy para Margaré, de Guacuento voy para Mayarín. De alto centro voy para Margaré, de Guacuento voy para Mayarín. Dije el camino de paz que yo me quiero sentar, en aquel tronco que veo y allí no puedo llegar. De alto centro voy para Margaré, de Guacuento voy para Mayarín. De alto centro voy para Margaré, de Guacuento voy para Mayarín. De alto centro voy para Margaré, de Guacuento voy para Margaré, de Guacuento voy para Mayarín. De alto centro voy para Margaré, de Guacuento voy para Margaré, de Guacuento voy para Mayarín. De alto centro voy para Margaré, de Guacuento voy para Margaré, de Guacuento voy para Margaré, de Guacuento voy para Margaré. Perito Calvo, Pupi se está por ahí todavía en el borde, el toco, su majestad. Vamos a la por voto. Ahí no más, ahí, ahí, ahí. Vamos a hacer el toro.